Nueve días. Hoy, a sólo nueve días de concluir la agonizante administración de Martín Orozco Sandoval, el Instituto Estatal Electoral llevará a cabo la declaratoria oficial de conclusión del proceso electoral local 2021-2022 que tuvo como fin primordial elegir a la nueva gobernadora de Aguascalientes. Y una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó echar por tierra todas las pataletas, berrinches y alegatos sin sustento esgrimidos por los perdedores de la elección, léase Morena. Con la conclusión oficial del proceso electoral, se impone un análisis retrospectivo donde es obligado revisar a fondo los escollos que debió sortear el equipo ganador encabezado por la hoy gobernadora electa Tere Jiménez Esquivel. Desde una rabiosa oposición de Martín Orozco, pasando por la calculada indefinición indecente de Toño Martín del Campo, socio por cierto del gobernador saliente y quien se la pasó exigiendo el cumplimiento de un presunto acuerdo que quién sabe con quién haría y que según él le daba la gubernatura en automático y casi sin hacer campaña hasta la irrupción y el juego doble de Lorena Martínez cuyo corazoncito naranja volteaba más hacia Nayere Muñoz y sin olvidar tampoco los violentos grupos traídos por Morena para tratar de reventar la elección. Todos ellos son factores que seguramente están apuntados en la libreta de la ignominia. Es cierto que al gobernar debe sumarse, pero sólo aquellos de quien se está comprobado hablan de frente y con la verdad, no con la dulce y melosa vocecita de la traición.